Dios te bendiga. Mira, quiero hablarte unos breves minutos de muchas veces cuando estamos padeciendo, pasando por momentos difíciles, nos turbamos y nuestra mente comienza a viajar, nuestros pensamientos viajan y esto hace que nos preocupemos más de la cuenta. Algo a lo que Satanás toma muchas ventajas y le damos cabida de que él tome ventaja en esa sabía. Antes de decirte las palabras que te quiero decir, quiero leer en Zacarías 13.9. Dice, y meteré en el fuego a la tercera parte y lo fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. También quiero leerte en 1 Pedro 5.10. Más, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mira, muchas veces nosotros nos pasamos meses, años, orándole y pidiéndole a Dios que nos use, que nos haga crecer, que nos haga ser la persona que él desea que nosotros seamos. Nosotros mismos queremos crecer. Muchas veces vemos personas que Dios lo usa y tenemos ese anhelo en nuestro corazón de crecer también, de que Dios nos use a nosotros. Y muchas veces hemos tenido momentos buenos en el que todo nos ha florecido, tanto en la economía como en la salud. Y le damos gracias a Dios por todos esos momentos bonitos, por todos esos momentos económicos que hemos tenido, donde hemos pasado buenos momentos, tanto en la salud como en la economía. Y le damos gracias a Dios y le pedimos fe, fortaleza y un sinnúmero de cosas. Pero ¿qué pasa? Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce el anhelo que hay en nuestro corazón y cuando llega el momento de que nosotros podamos recibir la salvación, entonces Dios quiere moldear tu carácter, Dios quiere darte lo que tanto tú has pedido, pero tú necesitas estar preparado para recibir, necesitas estar preparado para valorar lo que Dios va a poner en tu mano. Entonces ahí es cuando Dios permite ciertas aflicciones que lleguen a tu vida para moldear tu carácter. Dios no demanda tentación, pues Dios no tienta a nadie. Ahora Dios permite la aflicción. ¿Y por qué Dios permite la aflicción? Dios permite la aflicción porque de ahí Él va a sacar de ti la mujer poderosa, el hombre poderoso, que tú eres en Dios y es necesario que tú seas probado, es necesario que tú pases por el fuego, es necesario que tú seas maltratado por personas, es necesario que muchos te nieguen su ayuda, es necesario que muchos te den la espalda. Dios permite esto para moldear tu carácter, para enseñarte a depender de Él, para enseñarte a no depender del humano, sino que tú dependes del Altísimo. Muchas veces cuando estamos pasando por estas situaciones, todos los versículos que anteriormente, que por años muchas veces habíamos leído de fe, de esperanza, de cómo prevalecer en medio de los procesos, de las aflicciones, en el momento que nos toca a nosotros, se nos olvida y nuestra mente comienza a viajar y comenzamos a pensar y a cuestionar a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué, Señor, si yo he tratado de hacer bien todo y he tratado de mantenerme fiel a ti, ¿por qué a mí? Y comenzamos a cuestionar a ese Dios. Y se nos olvida las veces que hemos leído la historia de Job y hasta hemos predicado de la historia de Job y hasta le hemos dicho a muchas personas que han pasado por procesos primero que nosotros, ten fe, Dios tiene el control de todo, pero ¿qué pasa cuando la aflicción me llega a mí? Cuando me llega a mí, se te olvida todos los bonitos consejos que tú le has dado a otros, todos los consejos que tú has ayudado a muchos para que muchos se levanten, se te olvida cuando te toca a ti. Entonces ahí es el momento cuando tú tienes que orar, es el momento cuando tú tienes que aprender a esperar, es el momento cuando tienes que aprender a confiar en Dios, a sumergirte en Dios. Esos momentos son tan duros que a muchos se les va el deseo de orar, a muchos se les va el deseo de leer la palabra, pero es cuando tú tienes que identificar y comenzar a estudiar la palabra, comenzar a orar, comenzar a fortalecer tu relación con Dios y aunque no tienes ánimo, aunque tú no entiendas el proceso, creerle a Dios, fortalecerte en Dios y esperar en Dios, porque Dios está siendo en ti el hombre o la mujer que tú tanto has deseado que Él forme en ti. Él está formando tu carácter y te está fortaleciendo para que tú seas de bendición a muchos. Así que no cuestiones a Dios, no pienses que Dios se ha olvidado de ti, porque Dios está al pendiente de ti, simplemente Él está siendo la mujer y el hombre poderoso que tú eres en Dios. Así que mantente firme, mantente creyéndole a Dios que lo mejor está por venir. Dios te bendiga, Dios te guarde.